Sí, Marcelo, estamos con el Chino Caneo. Le marcaban arriba. Se cayeron quizás en el segundo gol porque le estaban haciendo partido a Newsy. Sí, la verdad que fue un momento difícil, ¿no? Habíamos hecho, creo que los primeros minutos del primer tiempo, un partido muy bueno. Nos llegaron dos veces, nos convirtieron. Y bueno, hay que seguir, no queda otra. Hay que trabajar porque lo que hicieron el primer tiempo estaba a la altura del partido. Sí, estaba bien. Tratamos de sacar la pelota, de marcar la salida y presionarlo arriba. Lo hicimos, tuvimos alguna que otra chance, pero no pudimos concretar. Falta el gol chino, ¿no? Sí, hay que mejorar. Gracias.